Se dice que Laura Bozzo, la conductora mexicana, está en el ojo del huracán en imagen televisión. Según informes, el personal se queja de su maltrato y de que ella los ha dejado plantados en varias ocasiones. Los ejecutivos de la cadena estarían considerando despedirla. ¿Será este el fin de su carrera televisiva?